De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste tú el camino Estamos comenzando Estamos empezando a ver el poder de mi lenguita Santiago se caracteriza por eso Todo el mundo que ya conoce la Biblia Ya ha leído varios libros Y a Santiago cuando dicen Oye esa persona que habla malo Oye esa persona que miente Oye esa persona que destruye Oye que lea Santiago Que lea Santiago Porque aquí nos va ayudando Gráficamente Nos va ayudando con una sincillez Con una humildad Para que tú y yo podamos ir aprendiendo Podamos ir dominándonos Y veamos que nos va diciendo hoy día Porque todos los días Nos tira la orejita Y hoy día Estamos no es cierto En este control de la lengua Ya como subtítulo Acuérdate que Santiago 3 Y ahora vamos a Santiago 3, 6 Ya nos ha dicho harto Y vamos a ver Que nos dice hoy día No ves como un pequeño fuego Hace arder un gran bosque Pues también la lengua es fuego Y atizada por los poderes del fuego eterno Hace arder el curso entero de la existencia Palabra del Señor Palabra de Dios Así Así esta lengüita Que es fuego también Como dice Un pequeño fuego Hace arder un bosque Chiquitito Y sabemos Gente a veces Una chispita Tenemos esas chispitas de alegría ¿No es cierto? Que tenemos el Facebook Por ahí con esa esperanza Que con esa chispita de alegría Esa chispita del amor del Señor Puede hacer renacer de nuevo Así que aquí también Que esa chispita del amor Haga renacer el amor Esa chispita de la paz Nos haga que se está perdiendo Hacer la paz Por eso nos pone Que la lengua también Puede ser un fuego de mucha maldad Destruir Hermanos queridos Tú dices Yo no he matado a nadie Claro Pero físicamente Pero cuántas veces Hemos matado Tú y yo A las personas ¿Cuándo? No con un cuchillo Ni con una bomba Moro Nada Con nuestra boquita Cuando Hablamos mal De las personas Mentimos Sobre las personas Porque yo quiero surgir Yo quiero tener un puesto Entonces tengo que destruir Al otro Y empiezo A lo mejor A decir verdades Negativas Pero con el fin De destruir ¿Cuántas veces Te ha pasado? A mí por lo menos Me ha pasado Hermanos queridos Creo que a todos Nos pasa Que sin conocer A las personas Cuando tú vas llegando A un lugar Que no conoces Y hay alguien Que se acerque Y te dice Mira yo Amigo tú Hoy yo te voy a ayudar Y mira Esa persona no Porque tiene un carácter Y es mentirosa Mira esa otra Cuidado con tu cartera Y te empieza Para hacerse Interesante Y para hacerse La persona Que te ayuda Inconscientemente Hermanos queridos Cuando tú vayas A conocer A esa persona Que te dijeron Que era Hermanito Larga Tú Pesca tu carterita Y tú Así ¿Va? Sin saber Pero tu mentecita Queda Ya esa persona La mataron Frente a ti Entonces Es muy delicado Hermanito Pidámosle al Señor Que de mi lenguita De mi boca Salgan solo Palabras edificantes Que sea ese fuego Para aumentar El amor Para aumentar La paz Así que Digámosle al Señor Ayúdame Que mis palabras Siempre edifiquen Y lleven Ese mensaje Tuyo Que solo es paz Y que solo es amor Y misericordia Cada vez Que yo miro A tus ojos Y descubro Tu dulce mirar Ve a una madre Que amo Tanto y tanto Que nos quiso A su hijo Ofrendar Siendo niño Le tuvo en sus brazos Le cantaba Canciones de amor Le enseñó Sus primeras palabras Las mismas Las mismas Que Jesús Repitió Protegía Al Dios Encarnado Cuando enfermo También Le cuidó Y junto Sus manitas Pequeñas Al hacer Su primera Oración Madre Con tu amor El creador El creador Contó Vio en tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor Lo guiaste Con un paso seguro Infundiste En él El valor De enfrentarse A las cosas Pequeñas De seguro También Al dolor Le calmaste Cuando tuvo miedo Le dijiste Le dijiste Algo vive En ti Que es más grande Que viene Del cielo Es por eso Que tú Estás aquí Tres minutos Tres minutos Antes de dejarnos Jesucristo De lo alto Observó La mirada Dulce De su madre Gracias Tu corazón La pureza Y el candor Que salvó Al hombre Del dolor El amor ¿O? Amor 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 Arfalanjka